Bueno, ya ve que ayer no había movimientos, el 24 sí hubo, sí hubo, yo creo que ya en los últimos compradores que esperaban ya fue que bajara el dólar, sí hubo movimientos, el 24, y ahorita en la mañana hasta ahorita está tranquilo. El dólar amaneció a la interbancaria en 14.71, no se ve qué va a hacer. No, en esos últimos días del año no, todavía no está entrando enero, y veamos si Dios quiere ahí que empiece ahora sí ya como a sentarse, pero no creo ahorita, ya ve que el Banco de México ya había dado pronóstico para los últimos días del año. Terrible, digo terrible porque estaban vendiendo todavía el 24 al 3, comprando el 13.95 y vendiendo hasta el 14.20, que todavía vi en el centro cambiaria que está ahí cruzando el puente Zaragoza cuando cruzó uno del paso a Juárez, que estaban comprando, vendiendo el 14.14, muy abajo. Yo creo que el 50%. Fíjese que sí hubo bastante compras, sí hubo, no hubo necesidad de abastecernos de alguna otra fuente como, bueno, en el caso mío que es del banco o de otras empresas, estaba viendo y yo casi igual compra y igual venta, pues así se incrementó bastante también.